Hola mi gente y feliz 4 de julio. Aquí estamos en Ocean Shore en Washington. Estamos en la playa donde todos pues se reúnen a reventar sus fuegos artificiales. Es una milla de distancia. Hay fuegos artificiales de todos colores, de todas clases y de todos sabores. Así que si estás por el área de Washington y es 4 de julio, date la vuelta. Tienes que chequear esto. Aquí hacen barbecue, aquí pues fogatas, fuegos artificiales y está casi a punto de empezar. Son prácticamente las 9, todavía el sol no ha bajado, pero una vez el sol baje esto va a ser un espectáculo. Lo voy a grabar solamente para ustedes, así que pendiente y no se vayan. Bueno, aquí estamos en Ocean Shore. Una milla completa de fuegos artificiales. Cuatro de julio de 2022. Cuatro de julio 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 2022. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es plástico? ¡No! ¡No lo sé! ¡No sé yo, alante! ¡Tíralo, quédate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!